Para abrir el capó, primero tire del asa. Luego empuje la palanca para desbloquear por completo el capó y levántelo. Está soportado por dos equilibradores. Con el nuevo Scenic situado en una superficie plana, el contacto cortado y el motor frío puede poner a nivel el líquido refrigerante, el de limpia parabrisas, el aceite motor y el líquido de frenos. La batería no requiere ningún mantenimiento. La batería no requiere Christmas situación. ¡Esperación de la gente!